Papel, envase... Sí, cada vez es más habitual ver este gesto, pero aún así hay mucha gente que se resiste. Esta es una de las excusas más recurrentes. Con el reciclaje se pierden puestos de trabajo. Desmontamos este falso mito. En los últimos cuatro años, el empleo que genera el sector del reciclaje en nuestro país ha crecido casi un 19%. Más de 46.000 personas se dedican a ello de forma directa o indirecta. Y todo empieza en centros como este. Este tipo de camiones recorren la calle de nuestro país con más de 2.700 conductores casi a diario. Tenemos todas las rutas que tenemos de diferentes residuos, orgánica, papel y plástico. Yo voy notando que se recicla muchísimo más, porque lo que antiguamente más o menos cada dos días recogíamos lo que es envases o cartones, ahora mismo lo estamos haciendo a diario. Y todo lo que recogen se va directo a una planta de selección. Nuestra misión es separar el plástico por una parte, el tetabric, el aluminio y el acero. Y de eso se encargan 3.700 personas en toda España. Solo en esta planta de la Comunidad Valenciana tienen... 300 empleos directos y se puede decir que contamos con unos 1.500 indirectos. Además, ha cambiado la forma de trabajar. El primer contacto del material ya no es con manos humanas, sino con una máquina que lo clasifica. Se ha invertido en buena calidad del trabajo para el trabajador, pero no ha disminuido el número de puestos de trabajo. Así que ahora repetimos la pregunta. ¿Con el reciclaje se pierden puestos de trabajo? A medida que va creciendo la recogida selectiva, van creciendo nuestros turnos de trabajo en las plantas, con lo cual tenemos más empleados. Donde antes a lo mejor había dos o tres conductores, ahora tenemos que doblarlos. Así que ya lo saben, pueden seguir buscando nuevas excusas o pensar en el planeta y empezar a reciclar. ¡Gracias!